Hola a todos como están espero que estén de puta madre xd 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 punto Hoy quiero desearles un feliz año nuevo 2008 por cierto, tengo imágenes filtradas de como será la PS4 y como será el GTA V xd 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 se las mostraré xd Hola chicos y chicas, como están, espero que estén de puta madre, yo en cambio estoy para el OJT ¿Por qué? Porque si hay algo que me emputa más que los acosos de Smoke es desvelarme Esta belleza enfrente de ustedes solo puede mantenerse con un sueño mínimo de 14 horas Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Solo tengo este trabajo, así que debo hacer esto, si por alguna razón deben quedarse despiertos toda la noche Ya sea por un examen de ingreso, un parcial, editar un video, pajas nocturnas, una apuesta, evitar que un fantasma los viole, evitar que Smoke los viole, etc Probablemente ya lo has intentado, pero el puto sueño te ganó Pero no te preocupes, porque yo, negro pandillero digo digo Carly Johnson, te mostraré 10 formas para quedarte despierto sin morir en el intento Una música fuerte evitará que te quedes dormido Por ejemplo, una canción de Brutal Death Metal, Dapster, o claro, un cumbión Dame toda la guitarra, loco Dame toda la guitarra, loco No me refiero a que dejen de comer, y se mueran de hambre como el tío gilipollas Me refiero a que si no comes, tu estómago te estará jodiendo por toda la puta noche Escúchame, estómago de mierda, me has estado jodiendo desde las 9, y ya me estoy atando Sé que tienes hambre, yo también lo tengo, pero es por nuestro propio bien Sabes que no debo dormir, el examen final es mañana No te preocupes, solo será esta noche Nada malo va a pasar ¿Ves? ¿Qué te dije? ¿Recuerdan ese video en donde no podía dormir y Marulete recomendó una buena paja? Pues ahora deben hacer lo contrario La paja relaja, y si te relajas te entrará un sueño de los cojones Por lo que debes evitar todo el porno que puedas Muy bien, hora de comprar el xilófono que tanto quiero en Amazon ¿Qué? No, no, puto historial Los ponis evitarán que me masturbe Guaaaaa Maldito historial Buscaré videos de Red Hot Chili Peppers Aaaaaa Coño Me emputa Entraré en Google Guaaaaa Me cago en Smoke Buscaré sillas en Amazon Aaaaaa Puta Joputo historial Me buscaré a mi mismo Aaaaaa ¿Sabes qué? Al carajo Si tienes a Smoke cerca tuyo, será imposible que duermas Ya que si lo haces, no te podrás sentar por el resto de tu vida Bueno, técnicamente será Smoke el que no se podrá sentar Ya que él es el uke Porque ese depravado toma las pollas ajenas y luego se las mete por el cu Escúchame gordo puto Como sabrás, soy un estudiante ejemplar Y mis calificaciones deben ser perfectas Por lo que debo estudiar toda la noche Así que no dejes que me quede dormido No te preocupes gilipollitas lindo, eso no pasará Muy bien La hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual guaaaaa Por fin Hola a todos, amigas y hombres guapos de Pornhub Soy yo, la doncella de la luz, en un nuevo video Hoy, les mostraré como un gilipollas inconsciente me la mete bien por el Carajo, que sueño que tengo Que verga Ja, como si fuera así de de... El café es muy bueno para mantenerse despierto Pero no te pases de verga Listo, ya he tomado 124 tazas de café Ahora, haré mi tarea de química Pero que verga El panchaismo es una religión monoteísta muy antigua Surgida en San Reas, en el año 200 Cabe destacar que fue fundada por el mismo Don Pancho La religión creadora al dios de las pastillas y la nutella Don Pancho, en el mundo virtual Hay más de 90 millones panchaistas A pesar de que la religión no está considerada en el mundo real La religión se basa en el control del panchismo La energía vital que todos poseemos También pretende crear masajamiento hacia Don Pancho También, en alcanzar el mayor grado del panchismo Para llegar al estado de barra celestial Dice la leyenda que Don Pancho Eligirá a 100 personas con un grado alto de panchismo Para ayudarlo a nobernar el panchaizo Con el panchismo, es posible hacer panchizos El agua fría es un muy buen método para mantenerse despierto De hecho, todas las mañanas cerramo agua fría en la cara de CJ Junior Para que se vaya al colegio Pero procura no ser como este pendejo Carajo, odio el agua Pero que se le va a hacer Debo estudiar, no quiero terminar como CJ Junior Además, ya vencí mi miedo en el video en donde pierdo mi casa Al agua pa todo Al mascar chicle Mantienes tu boca ocupada Por lo que no podrás dormir ni entero Comprobado científicamente por mi jefa Miren, el negro pandillero tiene chicle Pidámosle que nos invite El me El me El trans fragrante Llego El me Que Una buena forma para evitar quedarse dormido, es mediante un susto, o más bien, los screamers, ya que aparecen de la nada, y te dejan más asustado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nunca más volveré a dormir! Un saludo a JackTrack127U Terror y Risas XD Código 0 Galletita Kawaii De Jairoxx Videojuegos Antiguos y Nuevos Mundo Mainpra 2.v James Marcus Alejandro el Friquisillo de Youtube Melanie Mico XD Federico Llanes Panchito Bot 64 Abro's Game TP Music no Copyright Ballistic Yagami Gameplay Antonio Orellana Si quieres un saludo mío en mi próximo video, estos son los requisitos. No te preocupes, solo son 3. 1. Ver el video 2. Comentar el video, ya sea comentando. Si te gustó o no, alguna parte que te gustó, o lo que quieras comentar, es completamente tu decisión, no puedo decirte que comentar. 3. Pedir el saludo. ¿Por qué hago esto? Porque sencillamente no me gusta encontrarme con comentarios, que lo único que hacen es pedir saludos. Después del esfuerzo que hice al crear el video, no es una buena motivación para seguir. Si no te saludo en este video, paciencia, pídelo en el próximo y es probable que aparezcas. Adiós, nos vemos en el próximo video. Adiós, nos vemos en el próximo video. Adiós, nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video